qué tal gente de rancho racita campirana agricultores y ganaderos gente de las ciudades público en general yo soy jorge ramos parribeño saludante de acá del rancho y para el rancho una vez más tu amigo de siempre o te voy a estar compartiendo vídeos relacionados con la agricultura y la ganadería pues el día de hoy quiero hacerles un vídeo sobre el primer paso para criar becerros con vaca a becerros con leche de vaca ya que me acaba de llegar una becerrita chiquitita recién nacida y está perfecta para compartirles este vídeo lo más importante cuando compramos los de cerros para pegárselo a las vacas o para crearlos con leche ya sea de polvo o con vivi y con leche de sea con vivi y con leche de vaca o pegárselos a las vacas lo más importante es que vengan calostreados porque muchas de las veces nos dicen los vendedores que si vienen calostreados y desafortunadamente cuando no vienen calostreados nos cuesta mucho trabajo que se críen es lo más importante que que el vendedor les diga la verdad que si están calostreados miren ahí está la becerrita bambi 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 esa coloradita que está atrás de mí esa es bambi viene bien fregadita esta vez serrita lo que pasó y carajo tener es asistuar a nuestro ronda este lo que pasó que que la su mamá es una vaca de primer parto una vaquilla y de cruza con según combi master y la becerra la vaquita pues tenía la obra muy las chiches muy grandes entonces la vez ahorita no podía mamar por ahí me dijo el señor que le había dado calostros dos veces nada más me dijo la verdad y este que ya no quería batallar con ella y pues me la traje a ver qué suerte nos toca con ella si viene un poquito fregadita ya le di de comer de mamar en la mañana y este pues le vamos a dar ahorita otra vez y también algo que es muy importante cuando están recién llegaditos es darles un suerito oral por decirlo a mediodía si mamar un poquito en la mañana a que darles un suerito a mediodía y un suerito en la noche suero de ese de que le dan a los bebés suero oral para que para que se hidraten primerito que debemos de hacer es darle un tomo con ésta con este polvo y 5 milímetros de hemicina la disolvemos en 200 mililitros de agua con un sobre de este polvo que es antidiarréico en este caso lo vamos a usar como para prevenir la diarrea no es porque ya trae es para prevenir pero también funciona muy bien en animales que ya traen diarrea entonces le vacío un sobrito le vacío un sobrecito en esos 200 mililitros de agua lo revuelvo y se lo voy a tomar al animal al becerro a la becerra aquí les voy a compartir la fórmula para si no hayan esta marca pues lo busquen con esta fórmula este polvo es mucho muy bueno para la para prevenir la diarrea y también para controlarla ya cuando tenemos el problema ya lo vacío aquí ya le había hecho la hemicina ya le había hecho el polvito en una botellita de refresco chiquita y se lo voy a dar a la becerra ahorita ya dijo arriba la cámara para decirles cómo la agarra para no lastimarlos y para que la agua no se le va a ir a los pulmones la lengua tiene que estar adelante tiene que estar acá adelante y la botella se la metemos arriba de la lengua que no haga rosca la lengua y el dedo para que no cierre la boca y no se lastimen los dientes y que se la tome ahí su pasito para que no se nos lastime miren aquí la sujeto a media de las piernas la bambi hoy ya te vamos a ver tu lechita la bambi ya se pegó miren ya la vaca ya la aceptó bien esto es una vaca modriza una vaca de genética lechera de vaca hosting cruzada y pues me gusta mucho esta vaquita porque aparte que está muy nueva es muy mansita miren esta vaquita tiene es de segundo parto y tiene como unos cuatro meses que parió su becerro de ella ya se lo quité y ahora me está creando otros becerros adoptados que no son de ella y esto es a lo que le llamamos vaca modriza vaca que adopta becerros que no son de ella vaca que para enseñar los becerros a mamá recién llegaditos a quedarles poco a poquito a quedarles por un minuto y medio máximo dos minutos y quitarlos no le hace que se queden con poquita hambre es mejor a que se nos vayan a empachar con la leche a que se nos vayan a chorrear ya que el chorro causado por la leche es uno para mí es un problema la verdad si los si los controlo pero es muy difícil controlarlos si nos llegan a empachar cuidado tenemos que meterle un muy buen tratamiento y un muy buen cuidado para que se nos salve para que se nos logre es lo más importante esta becerrita pues miren ya va a completar un minuto 20 segundos ahorita al minuto y medio hay que quitarla para que no se nos vaya a empachar entonces en la mañana ya le damos otro minuto y medio y ya conforme vayan pasando los días pues lo vamos soltando poco a poquito poco a poquito hasta soltarla completamente que ya haya mame lo que quiera pero negro y van a ver qué chula diré y acá quien sabe por dónde ganar y acá quién sabe cuál es su mamá y todos se acomodan a mamar con la vaca que les toca acá ya también luego les voy a compartir un vídeo más completo de esto para platicarles más cosas para mí es un tema muy importante ya lo he platicado este esta idea viene de los establos de leche que optaron por pegarles de cerros a las vacas porque las vacas pues tenían bastante leche y no se vendía y se las pagaban muy barata entonces dije se pusieron a crear becerros ellos fueron los de la idea y pues miren aquí está ya les copiamos la idea haciéndolo también nosotros y compartiéndoles vídeos para que alguien que quiera hacerlo pues se ponga las pilas y se ponga a crear becerritos esto lo pueden hacer hasta en su casa en un corral chiquito por eso me gusta la idea y lo puede hacer pues bien un ama de casa puede tener su vaquita y una vaquita mancita y pues le puede pegar becerritos y bambi bambi ya la saqué de mamar 20 20 ya no te puedes venir en la noche duermen debajo de aquel tejabán no más ahorita lo saco aquí para que para que mamen ahorita con el frío pues también es un poquito difícil y al becerros pero pues tenemos que seguir haciendo la lucha tenemos que trabajar de una forma u otra esto de crear becerros en lo personal es algo que me gusta mucho la neta la verdad la verdad el corazón se los digo me gusta bastante ya lo había hecho antes y dejé por un tiempo y hijo le extrañaba la verdad que al becerros y pues ya me puse ya tengo pasado de como dos años que me volví a poner a crear becerros y pues es algo que te tiene amarrado a tarde y a mañana si no fuera por mis hijos que me ayudan bastante yo creo que no lo hacía con tanto trabajo no nomás es el ganado pues son más cosas atender la agricultura atender las asesorías por ahí compra y venta de ganado un poco entonces pues tenemos bastante trabajo las asesorías ganaderas es algo que manejo ya por por muchos años de hecho de ahí nació la idea de hacer el canal de youtube porque la misma gente me decía hoy es porque no es un canal de youtube de compartas tus conocimientos que nos dice a nosotros las asesorías las asesorías de engorda de ganado y de quedadero ya tengo manejándolas por más de siete años por lo digo porque el otro día en un comentario que me hicieron pues me tiraron tierra no de hecho me hablaban por teléfono no puedo decir nombres ni tampoco es el nombre sólo me habló alguien que está estudiando medicina de veterinaria me parece que bueno que chula que la gente pueda estudiar yo no estudié lo que he aprendido pues ándale ya se me fue lo he aprendido aquí en el rancho haciendo el trabajo y pues yo comparto lo que sé no puedo compartir lo que no sé verdad pero creo que lo hago de todo corazón y tratando de aportarles información positiva para que hagan cosas buenas en sus ranchos en sus sistemas ganaderos y en su vida y tengan éxito en sus cosas son de andas caraja mientras ha vuelto y vuelto y por eso lo digo yo hay caramba yo dando no te me escondas yo te quiero guardar yo dando asesorías en los ranchos pues ya tengo bastante tiempo y de ahí nació la idea para hacer el canal de youtube no fue algo que se empecé a hacer por el canal es algo que yo ya hacía antes de hacer el canal de youtube las asesorías ganaderas y pues he manejado en gordas muy grandes y han tenido buenos resultados y pues ahí vamos poco a poco también nosotros queremos crecer pero pues poco al paso como dicen no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo ¿verdad Bambi? así la bautizaron mis hijos luego luego que la vieron dijeron esta es Bambi ¿por qué? no sé nomás porque les gustó ay caraja Bambi es muy traviesita pues bueno esperemos que esta becerita se nos logre ay carajo con una suerte y primeramente Dios yo creo que sí pues vamos a seguir adelante compartiéndoles videos de acá de rancho y para el rancho esperando que la gente me siga apoyando y se siga suscribiendo a mi canal de youtube donde estamos como Jorge Ramos Parribeños como ya lo dije esto de las asesorías es algo que manejo ya de más tiempo yo claro que gracias al canal pues son las invitaciones a salir fuera y eso sí era como lo digo las asesorías eran nomás aquí regional y ya pues no había salido tan lejos y ya gracias al canal pues ya he salido a otros estados y vamos a seguir saliendo primeramente Dios para la próxima semana nos vamos a ver por allá en el estado de Durango y Sinaloa ¿Verdad Bambi? si, echalo para adentro ¿Qué clase trae mijo? Charol ¿verdad? Charol con Cebu ¿verdad? porque la vaca era Cebu ¿Con Brama no? No, es Charol con Vimaster digo la vaca era Vimaster con Cebu entonces la becerita trae Charol con Cebu y Vimaster pues por aquí les voy a dejar este video el día de hoy y nos vemos en el próximo video de Rancho Uy para Rancho